¡Hola amigos! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos ya para el día de mañana El día de hoy vamos bastante bien, pero no sé, hay patio que se han torcido de una manera Pero bueno, vamos a hacer el resumen rápidamente No, en Alemania no teníamos nada y está metiéndolo 1-2-0 En Marsella, fijaros que siempre le pongo a tarjetas en Marsella Mirad la que está liando un montón de tarjetas, le fuimos a goles La verdad, pensaba un partido contra el Ángel que viene último, viene muy mal Marsella viene, bueno, regular, ¿no? A veces, pero... Pero debería de ganar, a ver, queda la segunda parte, tiene que hacer dos bolitos Pero horrible, horrible, por el momento horrible Bueno, nos queda pendiente, nos queda pendiente también el partido de Leganes Que no sé por qué me lo he saltado Es ambos equipos reciben tarjetas, hay más de 2,5 tarjetas De momento llevan una cada uno, deberían llevar como 3 tarjetas cada uno Pero bueno, de momento llevan una y una Nos faltaría una tarjeta de cualquiera Nápoles gana al menos una mitad El Nápoles ganó 3-1, así que bueno, lo tuvimos ahí, que gana una mitad ¿Qué más? El Paderborn En Alemania, Bundesliga 2, más de 1,5 goles se dio Y más de 7,5 corners, 15 corners Fácil este partido, la verdad que estas líneas suelen darse fácil A veces se nos ha quedado fallada, pero bueno, normalmente se da Nos falló el Madrid femenino, vamos a verlo Sol 1-0 Metieron... no, aquí no es Aquí no es, he dicho Metieron la primera parte Y ahí quedó, la verdad Partido feo, normalmente el Madrid solía golear Pero bueno, pues es lo que hay El Sander en Inglaterra, pues igual Fumos a tarjetas De momento varios goles Solo una tarjeta Bueno, queda esperar la segunda parte Es más de 3,5 tarjetas Anoche el Monterrey femenino Por aquí lo tenemos Ganó, goleó Más de 3,5 teníamos 4-1 Así que fácil se nos dio Aunque los goles llegaron Algunos goles llegaron al final El Vitesse lo teníamos por aquí Más de 2,5 1-2 Así que bueno, se nos da este partido El 2,5 Muy bien En Suecia Nos faltaban dos partidos Que se dieron también los dos En general ha ido bien hoy el día Landskrona marca 2 a más goles 4-1 Y el Thors Creo que era por aquí Más de 1,5 Os dije que Que claro que os dije Que si no teníais el 1,5 Podría ser el 2,5 Que era más alegado Podría darse las dos marcas Se debía haber Dar las dos marcas Pero bueno Pues no se dio Nosotros teníamos el 1,5 Se nos dio Así que al final De momento nos ha fallado Solo el Madrid femenino El Marsella lo tenemos complicado El Leganel lo tenemos Teníamos prácticamente hecho Falta una tarjeta Sería muy raro Que no se dé una tarjeta En la segunda parte Pero bueno Tampoco quiero decir nada Que luego Voy a decir lo que pasa Marsella de momento 0-0 El Audiobus Hay 2-0 No entramos en ese partido Nosotros Y bueno En Telegram Como os dije Vamos a iniciar una escalera Fijaros que fuimos En vivo En directo Fuimos hasta el paso número 4 Que se nos quedó Pero bueno La vamos a volver a comenzar Para todos los que queréis Entrar justo con la Con la jugadita Se nos falló el partido De Inglaterra Que es raro que no me dieran Dos goles Pero bueno Hemos iniciado con el partido Mimo partido que nos queda aquí En este caso Le hemos subido una tarjetita Porque Porque habían bajado ya mucho Las cuotas Así que bueno Nos faltarían dos tarjetitas En este partido Porque el amor El amor recibe en tarjeta Ya está Todo lo que queréis Seguir este paso Y algunas otras cosas Que hagamos por Telegram Pues bueno Ya sabéis que En la descripción del vídeo Está en el enlace Al canal de Telegram Podéis entrar todos Y uniros Os lo recomiendo Así que bueno Yo os espero a todos Que sigamos siendo más cada vez Ya estamos cerca De los 12.000 Así que bueno chicos Todos quedáis invitados Y bueno Dicho esto Vamos ya para el día de mañana 10 partidos Ya sabéis que Vamos por la liga grande Nuevamente un partido De cada liga En Alemania Pues hemos elegido Yo creo que es una opción Que mucha gente va a ir con ella Esperemos que Que se nos dé Debería darse ¿No? A más ya la semana que viene No hay partido Bueno Vienen las selecciones La semana que viene Lo que más odiamos Y más asco nos da Pero bueno No depende de nosotros Así que bueno Vienen las selecciones Bayer Leverkusen Kiel El Kiel Es que le encaja muchos goles El Bayer Leverkusen Mete muchos goles Debería darse un partido Kiel Marcan 1-0 Cuando es 2-0 Es un partido Muchos goles El que viene último Me encaja más de 3 goles Por partido Puede hacer su gol incluso Pero bueno Leverkusen debería ganar Y goles ¿Vale? Así que vamos con el Madrid 2,5 goles Entre los dos equipos Misma opción En el Madrid Villarreal Madrid A veces le está costando Hacer gol De hecho Lo toca con el Nils No es muy capaz de hacer gol Villarreal Le mete un gol En todos los partidos Por ahí hombre Yo creo que el Madrid Incluso creo que el Madrid Un par de goles Le hará ¿No? Villarreal Yo creo que tiene Muchas opciones De marcar también Así que bueno Vámonos al 2,5 ¿Vale? También más de 2,5 goles Es la opción Que me gusta Para este partido ¿Vale? Ya tenemos un partido En Alemania Ya tenemos un partido En España El de Francia El Rennes Con el Mónaco Le bajamos un gol Más de 1,5 goles Debería darse Mónaco Sin equipo Que hace goles En caja Puede ser un partido También de cornes Tarjetas De todo Pinta el partido Para eso Pero bueno Nosotros elegimos El más de 1,5 goles Entre los dos equipos En Premier Si que vamos a tener Dos partidos Vamos con el Liverpool En este partido Creo que gana el Liverpool Vamos con que gana Al menos una mitad Lo normal es que Si ganase Viene Creo que viene De líder El Liverpool Efectivamente No recordaba Ahí vienen todos Muy juntitos Pero bueno Chelsea este año Está jugando bien Está consiguiendo Buenos resultados Y el Liverpool Va de líder Creo que debe ganar El Liverpool Creo que ganará Vamos con que el Liverpool Gana al menos una mitad Lo mismo con el City Debe ganar De golear De hacer goles Aunque el Fulham A veces es un equipo duro Pero pienso que el City Hace sus dos golitos Por lo menos Entre ellos Normalmente Los hace el City De hecho Las últimas cinco veces Se lo ha hecho Aquí no sé si fue Ah no Si Haaland Efectivamente Se metió un hat-trick Esta vez Así que bueno Creo que Creo que los o más goles Tiene que haber En este partido Para el City Así que vamos con eso City marca dos o más goles ¿Qué más tenemos? Italia Misma opción En este caso Para el Inter Lo que el Inter Aunque el Torino Viene bien este año El Inter Tiene que espabilar Está cinco puntos por debajo Ahora mismo En el Nápoles Nápoles viene fuerte Este año Bueno Por lo menos en Liga Está fuerte Hasta el momento Y nada El Inter Yo creo que este partido Lo tiene que ganar Debería hacer esos dos goles Así que vamos con que el Inter Hace dos o más goles Vamos a un partido De Bundesliga 2 Misma opción Que hoy hicimos Con el Paderborn De los cuatro El Higido este Más de 1,5 goles Más de 7,5 córner 6 combinadas Estas dos opciones Y bueno Pues yo creo que Deberían darse Obviamente Si no lo creyese No lo pondría Eso está cantado En Austria Nos vamos a La Bundesliga Hace tiempo Nos vemos en Austria-Viena Pero siempre es un equipo Muy buena A córner Así que vamos a ir con ellos A córner En este caso Más de 7,5 córner Entre los dos equipos Ya sabes Si está muy bajita la cuota No la he mirado La verdad Debe estar por encima Del 1,20 Pero si está más bajita Pues le añadimos un córner ¿Vale? O le podemos añadir Pues que la Austria-Viena Saca 4 córner Alguna opción de estas Para subirle la cuota Un poquito ¿No? Pero bueno Vamos con el más de 7,5 córner Y luego ya bajamos bastante En la página Bajamos bastante Bastante hasta Portugal Donde nos vamos a ir Con el Sporting de Lisboa Que yo pienso Yo pienso que el Sporting de Lisboa Vamos a verlo por aquí En algún sitio Me lo he dejado He bajado mucho Sporting de Lisboa Contra el Casapia Yo pienso que el Sporting de Lisboa Debería de ganar Al menos de dos goles Por lo que nos vamos Con el Handicap De menos 1,5 Para el Sporting de Lisboa Ya sabéis Hay que ganar De dos o más goles Y terminamos En el día de mañana En Suecia Con el BP Contra el Gais El BP Que es el equipo este Que tiene este nombre tan raro Con el Gais Suelen ser equipos De muchos corners Vamos con ellos Al más de 8,5 corners Yo creo que deberían darse La verdad que Estos equipos Son de muchos corners Así que bueno chicos Viendo aquí lo que está pasando Gol del Marsella Venga Marsella Anímate Mete otro golito Pues bueno Gol del Moncheclava También Bueno ahí vienen los goles Y nada chicos Pues que deciros Que espero que nos vaya muy bien Nos terminen de salir estos partidos Desearos mucha suerte Para mañana Suscribiros al canal de Youtube Ya somos casi los 27.000 Ya sabéis que el reto Es llegar a 30.000 Antes de fin de año Está muy justito Pero bueno Si la gente que ve los vídeos Si no está suscrita Y los que seáis nuevos Os vais suscribiendo Que bueno para vosotros También para que Youtube Os avise siempre Que subamos un vídeo Pues bueno Llegaremos Y nada pues lo dicho Invitaros al canal Al canal de Telegram Que seguiremos con esos retos Ojalá que en Leganés Se hagan esas dos tarjetitas Además Y sigamos con el reto Y nada Lo dicho Mandaros un gran saludo Mucha suerte Que se hizo muy bien Y nos vemos En el próximo vídeo